Canal 2 de Jujú, mucho que ver con vos. A continuación, Sobremesa. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Vamos a estar en un minuto nada más con el presidente del Consejo Deliberante, el doctor Lisandro Aguiar. Tenemos la expectativa de la obra pública, el impacto que esto genera en la economía, sobre todo en la ciudad, teniendo en cuenta que el tema del desempleo, la falta de oportunidades, es una cuestión que preocupa a los jujeños. Y el impacto de la obra pública en la generación de actividad económica es muy importante. Por eso lo vamos a consultar, lo vamos a hablar con él, entre otros temas naturalmente. ¿Cómo le va? Gracias por estar acá. No, muchísimas gracias por la invitación, Alejandro. Bueno, se viene, creo yo, un segundo semestre importante en materia de obra pública para la ciudad, ¿no es cierto? Sí, la verdad que es un segundo semestre muy importante. Se están viendo los frutos de lo que es el trabajo conjunto. Esto me parece importante destacar, el trabajo respetuoso con el gobierno de la provincia, con el gobierno nacional. Hay cierta línea que se está bajando y realmente es muy importante la cantidad de obras que se están haciendo en la ciudad. Hay grandes avenidas que están en marcha, por dar ejemplos puntuales, a través de financiamiento nacional y con el concurso del gobierno de la provincia, el Ministerio de Infraestructura. Se está trabajando en un acceso importantísimo a las 150 hectáreas, que es la avenida Intersindical. Es una avenida muy extensa que va a permitir que muchos vecinos de las 150 hectáreas, donde también se está realizando una obra muy importante por parte del gobierno de la provincia, con coordinación y desarrollo humano de la municipalidad, van a cambiar la vida de estos vecinos. Se está realizando una obra importantísima de infraestructura en la zona de Bajo la Viña, con el nuevo puente. Esto ya lo anunció el Ministro Risotti, próximo a inaugurarse, con lo que es la avenida Balvin, que va a tener dos manos por cada lado y colectoras totalmente pavimentadas, con iluminación, desagües pluviales. La verdad que es una obra muy importante. Se está concluyendo la obra de la avenida Forestal. El Intendente con el que estuve hablando justamente esta mañana me manifestó que han salido positivos varios proyectos que el Ejecutivo había presentado en Nación y en otras reparticiones, y vamos a tener la posibilidad de repavimentar y pavimentar casi 200 cuadras dentro del ámbito de la ciudad en el transcurso de este año. Se están realizando obras de infraestructura importantísimas en Alto Comedero, con la incorporación de un parque urbano como el General Belgano, que va a cambiar totalmente la fisonomía del sector. Lamentablemente, todo Alto Comedero no tenía un espacio verde de envergadura que pueda permitir vivir de acuerdo a lo que establece Naciones Unidas, lo que establece la Organización Mundial de la Salud, en cuanto a metros de espacio verde habitable por habitantes. Nosotros, lamentablemente, en nuestra ciudad estamos alrededor de 4 metros, y Naciones Unidas aconseja entre 10 y 12. Así que tenemos una obra emblemática, como es el Parque General Belgano. Ya se largó la obra, ya ha sido licitada, está en ejecución en estos momentos. Por supuesto, tiene un plazo de obra que, si no me equivoco, son 12 meses, pero es una obra muy, muy importante para la ciudad. También lo que va a ser el proyecto en esta misma tesitura del Parque Cidici, va a ser una obra emblemática para la ciudad de San Salvador de Jujuy, cambiando la fisonomía de la ciudad en cuanto a esto que recién te decía Alejandro, de posibilitar que los vecinos tengan espacios verdes utilizables, espacios verdes aptos para el desarrollo de las actividades al aire libre, naturales, que lamentablemente no teníamos hasta este momento. El Parque San Martín es el último gran parque que se ha generado en la ciudad, que si uno lo visita los fines de semana lo va a ver absolutamente abarrotado. Está colapsado. Colapsado, esa es la palabra precisa. Y bueno, todas estas obras que están impactando junto con las de Hábitat, que se están desarrollando, por dar un ejemplo puntual, en el barrio Cuyaya, con pavimentos de calles, con la posibilidad de que la Plaza La Tusca cambie su fisonomía, con iluminación, con caminerías, en Campo Verde, en Tacita de Plata, Punta de Diamante y el Chingo, en diversos sectores de la ciudad realmente va a ser una impronta para este segundo semestre, muy, muy importante para la ciudad. Y para qué decir todo lo que ha sido el trabajo que se ha realizado en el casco histórico, que también de alguna manera se inició con los ensanches de vereda que el intendente había generado, sobre todo en su primer mandato, y que ha cambiado la fisonomía de vivir la ciudad. La ciudad de Jujuy era una ciudad con calles muy angostas, con veredas muy angostas, que imposibilitaba el desarrollo de la vida en los espacios públicos. Esta nueva fisonomía que se le está dando, sobre todo al casco céntrico, permite vivir la ciudad de otra manera. Si uno va, ve que hay mesas en las veredas, que la gente sale, que se encuentran los jóvenes, sobre todo en la Plaza Belgrano, alrededor de la fuente. Bueno, todo esto me parece que es muy importante y se va a ver potenciado en este periodo. Bueno, me quedo en el tema que es una preocupación, naturalmente, de los vecinos, que tiene que ver con la pavimentación de las calles. ¿De cuánto tiene previsto invertir la municipalidad, entiendo con recursos provinciales o nacionales, en este proyecto? Hay varios programas que se van sumando. Tenemos hoy en ejecución programas de hábitat, que incluyen pavimentos en Campo Verde, en Cuyalla, en El Chingo, Tacita de Plata y Punta Diamante. Estos tres programas aproximadamente suman solamente en pavimento, porque además incluyen otro tipo de obras, como mejora de los espacios verdes, ya sea la Tusca, la Plaza de la Mujer o la Plaza de Campo Verde, pero solamente en pavimento, entre los tres, suman aproximadamente 40 millones. Hay otro programa que está gestionando el intendente, que está muy avanzado, que son 50 cuadras de pavimento, que aproximadamente suman otros 50 millones. Hay un acuerdo con provincia, que anunció el señor gobernador, en su discurso de apertura de sesiones ordinarias, donde se van a pavimentar aproximadamente 60 cuadras más. Para darnos una idea, a grosso modo, una cuadra de hormigón ronda el millón, millón 500 mil pesos, depende de los trabajos que haya que realizar en cada uno de esos sectores. Bueno, tenemos ya, se está licitando una emblemática obra que efectivamente ha sido muy pedida, que es la Hipólito Yrigoyen, que en el corto plazo va a estar empezando una primera etapa, que va a ser desde Calle Rondo hasta Comandante de la Corte. Esto ya está en proceso de licitación y esperemos en el corto plazo poder ir avanzando. Pero mientras tanto, y por nombrar algunas arterias, con cooperación en algunos casos del gobierno provincial y en otras con fondos del gobierno nacional... ¿Estos de Polito Yrigoyen son con fondos provinciales? Estos son fondos nacionales. Nacionales y Polito Yrigoyen. Exacto. Bien. Se están pavimentando, por dar ejemplos puntuales, la calle Constitución en Cuyalla, la calle Roque Alvarado en algunas cuadras, la calle La Rioja, se están pavimentando también... Bueno, se está terminado, que es una obra emblemática para Alto Comedero, la avenida Forestal. Cuando el intendente inició un proceso de pavimentación de las grandes avenidas de Alto Comedero, por destacar algunas, Marina Vilte, Snopek, Teniente Farías, faltaba esta obra que el Ministerio de Infraestructura de la provincia ha concluido hace muy pocos meses y que realmente cierre un circuito de circulación en Alto Comedero, brindando una mejora en la calidad de vida a los vecinos, que es realmente increíble. Respecto a los estudios ambientales que requiere el proyecto del Parque Linoal CBC, ¿se han despejado las dudas? Sí, la verdad que ha sido importante. Por supuesto, se ha respetado cada uno de los pasos legales, se ha puesto a disposición el impacto ambiental, se ha llevado a cabo, por supuesto, el impacto ambiental correspondiente, se ha llevado además el estudio hidrológico correspondiente, esto estaba a disposición, incluso ha sido publicado en los medios masivos de comunicación, que estaban a disposición de los vecinos, y en base a eso se está obteniendo lo que es el acto ambiental para poder ya lanzar la obra. Va a ser una obra emblemática, yo dos cuestiones sobre este tema que me gustaría aclarar. Primero, los fondos están destinados a esta obra, no se puede destinar a otra obra, ¿por qué? Porque justamente el financiamiento tiene que ver con la mejora de la calidad de vida y de la calidad ambiental de los vecinos en cuanto a espacios verdes. Como decía recién, lamentablemente la ciudad de San Salvador de Jujuy tiene muy pocos metros utilizables de espacio verde por habitante, y en esto se ha fundamentado Nación para financiar esta obra, en la posibilidad de generar nuevos espacios que sean utilizables para los vecinos y que permitan mejorar la calidad ambiental o la calidad humana que establece justamente la Organización Mundial de la Salud. En base a eso se ha trabajado este proyecto, se han realizado estudios hídricos que realmente son de una importancia. Charlaba el otro día con el director provincial de recursos hídricos y me decía que hay pocos estudios con tanta serie de ha realizado sobre la cuenca del río Chico como el que se ha presentado a la dirección provincial de recursos hídricos. Y por supuesto la idea es preservar, la idea es sanear. Lamentablemente el río Chico es un río que ha sido muy maltratado. Es un río con desagües pluviales, es un río con desagües en algunos casos cloacales, y no hay que temer decirlo porque es una realidad que justamente con este proyecto se va a cambiar. Y se termina bonito. Exactamente, se va a cambiar. Es un río que ha sido, por supuesto, alterado. Es un río que tiene nueve puentes, que tiene dos murallones a los costados que no lo tenía en estado natural. Es un río que atraviesa una gran cantidad de vehículos, 400 ómnibus hora aproximadamente. Es decir que todas estas cuestiones son tenidas en cuenta para el análisis ambiental y de esa manera generar un menor impacto, generar la posibilidad de que le podamos dar la cara a los jujeños al río y de esa manera dejar de darle la espalda. Hoy si uno pasa, yo soy vecino del sector, así que si uno pasa por el puente de la valle y mira un poquito hacia el río, va a ver la cantidad de basura que trabaja diariamente, el poco cuidado que tiene el río. Y yo creo que con esta obra todos los jujeños nos vamos a dar cuenta que tenemos una joyita y que la debemos cuidar. Ahora, ¿cómo van a dar simultáneamente a la envergadura que tiene la obra la batalla cultural para que el vecino tome conciencia de que hay que tener otra actitud frente a esto? Yo creo que cuando se vea la obra, cuando se vea lo que representa, se vea iluminada, se vea realmente que es una hermosa obra, el vecino mismo va a empezar a apropiarse de esa y lo va a cuidar. Esto pasa con la famosa idea de la ventana rota y de la posibilidad de que cuando una pared está limpia es muy difícil que uno la ensucie. Si uno la ve sucia, lo más factible es que siga ese proceso. Yo creo que está muy relacionado con esto, por supuesto, además estamos desarrollando una actividad de concientización, no solamente este mes de junio es el mes del ambiente, pero no solamente en este mes, sino que es un trabajo que venimos realizando constantemente desde el Consejo Deliberante, desde la Municipalidad, desde el Ministerio de Ambiente de la provincia, concientizando sobre la importancia de la preservación del ambiente. El Consejo Deliberante es la primera institución pública de la provincia que fue declarada, que firmamos el convenio para hacer punto verde y justamente tiene que ver con este trabajo de concientización que debemos realizar en cada uno de los sectores. Está muy bien. Explíqueme, ¿qué es el presupuesto participativo? Bueno, el presupuesto participativo es una forma de gestionar el presupuesto municipal que justamente se hace a través de la intervención de los vecinos y sus centros vecinales. Nosotros hemos trabajado hace algunas semanas un proyecto que han remitido en el Departamento Ejecutivo que regula lo que es justamente la implementación del presupuesto participativo en el ámbito de la Ciudad de San Salvador de Jujuy. En este presupuesto del año 2017 se han destinado dos millones y medio al presupuesto participativo. La idea es que a medida que vayamos afianzando el procedimiento de participación este monto vaya aumentando. En base a esta nueva reglamentación la ciudad se divide en seis distritos que incluyen el centro, los puntos cardinales, es decir, norte, sur, este y oeste y alto comedero. Y cada uno de estos distritos va a tener una porción de este presupuesto que van a ser sus propios vecinos los que planteen qué obras realizar con estos recursos. En base a eso se va a realizar un primer estudio técnico de las distintas propuestas que realizan los centros vecinales y lo va a realizar el Consejo Asesor de Planificación que es un organismo que trabaja con la municipalidad y que lo integran muchas instituciones del medio por dar ejemplos puntuales el Colegio de Arquitectos el Colegio de Ingenieros o ONG's y en base a eso se discuten las prioridades y luego se ejecutan las que hayan salido ganadoras. Parece que es un sistema sencillo para esta instancia por supuesto que después en caso de ir creciendo la cultura del presupuesto participativo en el ámbito de la ciudad se podrán ir modificando los montos y los procedimientos llegando si es necesario a esquemas de votación directa como hay en algunas ciudades del país pero nos parece que es una experiencia que la tenemos que ir desarrollando de manera fuerte. ¿Esto rige desde ahora ya? Ya está. Rige desde ahora es más este viernes ¿Pero está en el presupuesto 2017? 2017 este viernes están realizando la primera etapa que es la capacitación sobre la forma de llevar adelante el presupuesto participativo el encargado va a ser el encargado va a ser la Secretaría de Planificación del municipio capitalino y bueno es justamente la que lleva todo el procedimiento hasta llegar a la elección de la obra a realizarse. Bueno, le hago una pregunta política ¿Cómo está viendo el tema de lo que es la previa del inicio de la campaña? Bueno, por supuesto siempre son complejos los años electorales pero yo lo veo al gobernador de la provincia muy consolidado veo que viene generando un cambio importantísimo en la cultura de la provincia de Jujuy y esto es muy bueno estamos cambiando de alguna manera la cultura del asistencialismo o del pensar que la única solución para Jujuy es el Estado a una cultura relacionada con la producción con las nuevas energías con la posibilidad de generar esperanzas y nuevas fuentes de trabajo esto me parece que es básico para el pueblo jujeño que lamentablemente la había perdido creía que ya estábamos condenados absolutamente al fracaso y el gobernador Gerardo Morales ha generado justamente esto y me parece que es muy importante para los jujeños y yo creo que este cambio se va a consolidar por supuesto en el marco de este año electoral tenemos un gran frente donde se han reunido muchos de los que ven o tienen esta visión para la provincia de Jujuy encabezada por supuesto por el gobernador así que me parece que va a ser un año interesante como todos los años electorales complejos pero donde el proyecto se va a consolidar y vamos a poder seguir gestionando estos cambios para la provincia ¿cómo evoluciona el tema del desempleo en la ciudad? ¿cómo lo están viendo ustedes? ¿qué visión tienen respecto a este tema? bueno esa es una problemática constante en la ciudad de San Salvador de Jujuy que no solamente viene de los últimos años sino que viene de mucho tiempo atrás esto está muy relacionado también con el comercio informal hay que decirlo y analizarlo en conjunto la problemática de la falta de empleo genera comercio comercio informal porque justamente son alternativas de vida que va buscando la comunidad por eso el trabajo que se viene desarrollando sobre todo de la Secretaría de Gobierno del municipio de ir formalizando el comercio no ver al ambulante como un enemigo o a las personas que no tienen trabajo formal como un enemigo sino como una persona que está desarrollando una actividad económica y que debe irse incorporando a la legislación que debe irse incorporando a la ley a fin de poder solventar a su familia dignamente no constituirse en una competencia desleal para el comerciante formal y por supuesto garantizarles derechos sociales básicos también hay que combatir y esto lo hemos dicho en varias oportunidades a esas mafias que podrían estar legalizadas pero lo hacen como una forma de aprovecharse ya sea de una persona o de evadir impuestos que por supuesto eso hay que combatirlo fuerte esto lo está haciendo el municipio lo está haciendo el municipio es una pelea constante es un avance de dos pasos un retroceso de uno un avance de tres pasos un retroceso de dos pero la verdad que desde la secretaría de gobierno se viene trabajando fuertemente en ese sentido bueno está prácticamente ¿cómo va el tema de las investigaciones en torno a lo que ocurrió en contra del comercial y demás? ¿hay dos fiscales que están trabajando en contra? Sí, hubo hubo allanamientos importantes allanamientos se secuestraron materiales puntualmente se secuestraron computadoras algunos teléfonos algunos certificados apócrifos truchos por decirlo de manera de manera coloquial tanto de habilitaciones como otros elementos tengo entendido que se han iniciado en base a eso otras causas también porque se han detectado por ejemplo el carnet sanitario también apócrifo y algunos otros elementos sellos de renta y otros elementos así que bueno estaba avanzando en ese sentido estaban imputando en algunos casos los fiscales y desde el municipio brindando toda la cooperación es más quiero destacar que esa denuncia fue erradicada por funcionarios municipales que detectaron la irregularidad y por supuesto que los empleados o los funcionarios que pueden haber estado involucrado tienen que pagar y cumplir con sus ventas hay dos empresas colectivas con esto ya terminamos dos empresas de colectivo el Urbano y Unión Bus que han venido teniendo algunos problemas yo estuve con la gente de Ucra aquí y me plantearon la problemática ¿lo está viendo? puntualmente hemos tenido inconvenientes con Unión Bus con el Urbano no hemos tenido mayores inconvenientes es más es una de las empresas que más solidificada está dentro dentro del sistema si hemos tenido algún tipo de inconveniente que incluso llevó a medidas de fuerzas por cuestiones de carácter laboral en la empresa Unión Bus prácticamente estuvimos cuatro horas sin prestación de servicios y gracias a Dios y por el bien de los vecinos básicamente se pudo solucionar en el transcurso de esa mañana estamos siguiendo cada uno de esos casos por supuesto que el cumplimiento de las normas laborales es vital la prestación del servicio es vital y se han realizado las actas correspondientes de repetirse esta situación puede llevar severas sanciones para la empresa incluso hasta la pérdida o la caducidad de la concesión en el marco de la concesión que controla entiendo yo el municipio me reclamaban los choferes de las puede ser los sanitarios a final de línea en cuenta de luna hemos trabajado esquemas incluso con la UTA con la Unión Trampeares Automotor que es el gremio que nuclea a la mayoría de los choferes varias empresas tienen alquilados en la punta de líneas algunas dependencias como para poder brindar sanitarios a los choferes y nosotros estamos trabajando en la pista de la salud en la avenida Comandante Pérez que es la continuación de Santibáñez si ustedes ven hay como una casilla que se está construyendo donde la idea es también brindar servicio a las distintas líneas y poder modificar lo que son los recorridos de los colectivos así que se están trabajando esas posibilidades estamos trabajando en conjunto con la Unión Trampeares Automotor y con los empresarios del transporte gracias por venir no, muchísimas gracias ha sido muy atento muy amable Lizardo Aguiar presidente del Consejo de Liderantes que tenga una gran jornada chao canal 2 de Jujuy mucho que ver con vos que ver con vos no, no, no no, no no, no 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 no